¡Suscríbete al canal! La compañía de Zorin justo en el momento en que entraron en el bosque Radagast con él Ahí está la señal del ojo Ahora sí, vamos a jugar Estamos con Gandalf Y bueno, vamos a hacer el cambio otra vez Para curar a este pobre animal Una paloma o lo que sea Nos va a ayudar a bajar el puente Y continuar nuestro camino Con las flechas guía azul claro Comentario Pues aquí tenemos a los magos En búsqueda De explicaciones De qué es lo que está sucediendo De este mal que está creciendo Aquí se va a llevar a Gandalf Y bueno, vamos a Recoger un poco de piezas Y empezar el ascenso Con cuidado Aquí tengo que agarrarme de estas dos lianas Y se deslizará una escalera O alguna cosa Allí abajo Tengo que montarlo Vale Ahí ya podemos saltar Aquí hay magia De Gandalf Eso es Hay más magia Enfrente Ahora la haré Ahí está Muy agarrada Este toca Vamos a Gandalf Aquí hay una piedra Y para adelante Puente Coño Bueno Ahí tenemos Entrada para los Enanos El Hobbit Pero como ninguno Viene Con nosotros Joder Esto Es falla Golpeando las Las rocas Curado el cuervo A ver Que nos hace Vamos a ir al camino Si A ver Camino Ahora si La consiguió romper Gandalf Y seguimos Para adelante Puente Con cuidado Gandalf Con cuidado Gandalf Con Hay que romper Eso Y ya estamos Dentro Vamos Radagars Que te quedas Atrás Venga Hostia Ahí hay algo Vale Si consigo Supongo que esto Será para Trasladar Esa pieza Pero no creo Que ninguno De los dos Magos Pueda hacerlo Nada 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 No le funciona Cambia las pilas Eh Ya está Que guay Oh Vamos al interior De la cueva De la cueva A ver si Encontramos Lo que Gandalf Está buscando Vamos a ver esto Vamos por aquí Encontramos A la izquierda Eso es El concededor De esto Kit Vale Está un rato Buscándolo He cortado Del vídeo Vale Era aquí Lo que tenía que hacer No Eso tiene que ser Gandalf El Radagars Que el coja Ahora Abuntamos Disparamos Hostia Vaya salida Que éxito Se va desmontando El camino Por aquí Por aquí No hay nada Tiene una piedra Activada Una de tres Creo que tiene algo Sí Una torcha Por aquí Vale Nos dan otro Kit Contenedor De estos Eh Rebota Ahora sí Ahí está La puerta Continuamos De la izquierda El esqueleto Y Esa palanza ahí Otro esqueleto Otra piedra de esas Dos de tres Esto parece el final Vamos a volver para atrás A ver si encontramos La de tres Que algún objeto Nos tiene que dar Vamos por aquí Hay otro esqueleto Ahí Le da miedo Es raro Que le dé miedo Porque lleva Está lo del señor oscuro Ahí Y a pesar que Gandalf En zonas oscuras Entra con la vara Tendrá que tener algo Especial Bueno Dejemos eso ahí Vamos primero Al único camino Que nos queda por ver Quiero ir aquí por la izquierda No No Esto es por donde he entrado Por arriba Este No tiene nada Hay otro Un poco Aquí está Tres de tres Al otro Aquí Ya son tres Uff Me ha conseguido Tres seguidos Cuatro Qué madre Los apuntos dos juntos Bien Aquí hay que ver algo No Nada Volvemos Hacia arriba Y nos marchamos A la siguiente Sala Ahí estamos los dos Ya más cerca Se nos puede llevar Esta losa Y accedemos Las escaleras Venga Gata Tú primero Vamos a coger Las radagas Para curar Esto es un morciélago ¿Qué es esto? Sí Sí, morciélago No ha tenido mucho la combinación Está marcando Izquierda Bueno Izquierda Izquierda Derecha Así Se han girado Esos dos círculos De la puerta Otra vez Me ha pasado Lo mismo Otra vez Eh Este Y este de aquí Y el de arriba Se giran los otros dos círculos Y Se ha derribado la puerta Tenemos que estar cerca ya Hay una grieta ahí Para la hacha de los enanos No podemos abrirlas No, esos cobros no he podido Vale Tenemos que hacer que caiga esa roca azul Ahí también Ahí para arco Así Voy a derribar las cadenas Voy a derribar las cadenas Como Aquí hay uno Voy a activar la puerta Seguro algo para construir Ahí está Una escalera Ahí se abre el otro Lo hace luego En Gandalf Y abrite Ahora Ahí está Y continuamos Este pasillo Mucho viento Demasiado Y volvemos a otra zona Más oscura Todavía No te caigas Gandalf Aquí Poco a poco Y buena letra Y no puedo pasar Aquí Todo el respeto Este aquí Con el lateral Y balance Y un salto Eso es Eso es Y un salto Y un salto Eso es 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 Ahora 148 tablones Y 156 piedras Madre mía Recordar La parte De Gandalf De la segunda Película La desolación De Smoke Y ya seguramente Solo nos centraremos En Bilbo Y en los enanos En Erebor Tiene que estar A punto De terminar Esta parte De Luego el hobby Y hasta que saquen La tercera película Y coloquen El DLC Para poder Completar La aventura A 100% Seguimos Con Gandalf Golpe lateral Según la piedra Y avanzamos Hay un último salto El último Aunque da otro Pero ya Este ya De frente Y vale Hay dos Dos columpios De estas palanca Pero que no sé Donde está Radagas Radagas ¿Dónde estás? Bueno Tengo que hacer Todo el camino Podría tirarme Pero no sé Si No creo que aguante Tendré que hacer Otra vez Todo el camino Aprovecho para Bueno Agradecer El apoyo He llegado A los 100 Suscriptores Gracias a vosotros Espero que os siga Entreteniendo Los vídeos Y que compartáis Le deis al like Y comentéis Y que seamos Cada vez más Y lo pasemos mejor Ahí está Radagas Un salto Y venga Adelante Esas piedras Andan Y Para adentro ¿Quién yace aquí? Se reconocería como Un siervo del mal Uno de ellos Uno de los nueve Bueno pues lo vamos a dejar aquí Ahora sí El capítulo parece que va a terminar Ya sabéis Like Comentar Y os espero el próximo capítulo Y os espero el próximo capítulo